Un amigo lo acompaña y le enseñaremos cómo realizar sus transferencias y avances a través de nuestros canales digitales, sin necesidad de tener que ir a una oficina. Empecemos. Primero, desde nuestro computador o nuestro dispositivo móvil, ingresemos a www.bancocajasocial.com. Una vez estemos en la página del banco, damos clic en Ingresar y elegimos Personas. Ingresamos nuestros datos y damos clic en Iniciar sesión. Si aún no tiene clave, puede registrarse en la opción Registrarse. O si olvidó su clave, puede asignarla nuevamente en la opción Olvidó su contraseña. Seleccionamos la opción Mis transferencias y avances. Se activan tres opciones. Primera, Transferir de nuevo, donde podremos ver las últimas 10 cuentas a las que hemos realizado transferencias y donde podremos volver a escoger alguna de ellas para hacer nuevamente una transferencia. Segunda, a Mis productos, para hacer movimientos entre tarjetas y cuentas del Banco Caja Social. Y tercera, Otras transferencias. En este caso, elegimos esta opción. La opción Otras transferencias la usamos cuando queremos hacer por primera vez una transferencia a una cuenta de un tercero en el Banco Caja Social o en otra entidad. Recordemos que ahora no se requiere una matrícula previa. Seleccionamos el producto de origen. Al ingresar, elegimos el banco al que queremos enviar el dinero. Es importante recordar, cuando ingresamos a Terceros, tener a mano el número y tipo de cuenta, si vamos a hacer el envío por primera vez, y el nombre completo y tipo y número de identificación de la persona a la cual le vamos a enviar el dinero. Y seleccione Continuar. Llegaremos a la pantalla de Validación de Información, en donde se presentan los datos relacionados con la transacción y el costo de la misma. Y aquí verificaremos que los datos sean los correctos. Finalmente, oprimiremos el botón de Transferir. Podremos descargar en nuestro computador o dispositivo móvil el comprobante de la transacción. Allí, de acuerdo con el tipo de navegador en el que se encuentre, deberá elegir si lo guarda en su dispositivo o lo imprime. La otra opción es Transferir de nuevo, donde podremos elegir cualquiera de las 10 cuentas que aparecen como las más recientes para enviarles nuevamente dinero. Una vez la seleccionemos, de manera automática se prediligenciarán los datos relacionados con la transacción, para que solo incluyamos el valor a transferir y el concepto. Damos clic en el botón Continuar, validamos la información que se nos muestra y damos clic en el botón Transferir. Y ya sabemos que podemos descargar o imprimir el comprobante. ¡Y listo! Hemos realizado una transferencia de manera fácil y evitando desplazamientos. Lo mejor, ahorrando tiempo y dinero con la misma seguridad como lo hace en la oficina. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social.